El 1 de diciembre de 1999, hace ya 20 años, comenzaba a escribirse la historia de uno de los principales servicios ferroviarios chilenos y que hoy en día es uno de los principales de transporte público dentro de Gran Concepción. Me refiero al servicio de Biotren y en este video les contaremos lo que han sido sus inicios, sus cambios en el tiempo y que se viene a futuro. Mi nombre es Ignacio Llanos y esto es Biotren 20 años en Trenes Vío Vío. Durante los primeros meses de Marcha Blanca el servicio operó como Metrotren, uniendo Chihuayante, Concepción y la Estación Arenal de Talcahuano. El nombre del servicio sería resultado de un concurso que se organizó entre las autoridades de la época y la empresa de ferrocarriles del Estado. Luego de meses de una intensa Marcha Blanca, el 1 de diciembre de 1999 ocurrió su puesta en marcha. En un principio el sistema consistía en dos paraderos y tres estaciones, Chihuayante, la antigua Estación Central de Concepción, Universidad Técnica Santa María, Los Cóndores y finalmente la Estación El Arenal, la cual había sido reacondicionada luego de una década sin uso para pasajeros. El material rodante con el que contaba el Biotren en sus primeros años eran cuatro automotores del tipo AL que fueron reacondicionados en la maestranza San Eugenio y venían del servicio Metrotren. Para adecuar el servicio local se reorganizó el personal DF en el Bío Bío, así como también el servicio corto que en ese tiempo llegaba a Laja y Renaico. Los itinerarios fueron cambiando con el fin de ajustarse a la demanda de público y este servicio corto Laja se repotenció en la época estival ya que consultaba detenciones en las estaciones y paraderos propios del Biotren. El pasaje costaba 220 pesos en la boletería. Había un controlador que cortaba la colilla para poder hacer el ingreso de los pasajeros. Si bien es cierto, el Biotren se convirtió en una excelente alternativa a un paseo familiar, no obtuvo buenos resultados producto de la época estival del año 2000. Ya para el año 2001 se terminan los nuevos paraderos y comienza a operar la extensión hacia Hualqui, pasando por el Arenal, Los Cóndores, Universidad Técnica Santa María, el nuevo paradero Lorenzo Arenas, la actual estación central de Concepción, Chihuayante, Pedro Medina, Manquimávida, la actual estación leonera antes llamada Valle del Sol y finalmente a la estación homónima de Hualqui. Ya para el año 2002 llegan los automotores AS8 y AS14 procedentes de Merval, como refuerzo a los automotores AL ya existentes en ese servicio. Sin embargo, ¿qué pasó con la extensión hacia el puerto de Talcahuano? Eso es precisamente lo que fuimos a investigar. Vamos en camino en este minuto hacia la estación Mercado. Queremos ir a conocer lo que era la estación Los Leones, que sería de terminar el videotren en sus primeros años de historia. La estación nunca vio llegar un tren en los pocos años que estuvo en pie. Esta fotografía da cuenta de la presencia de la estación Plaza El Ancla. Lamentablemente, el panorama de hoy en día es completamente distinto a lo que vimos hace más de 15 años en la como una puerta. Aquí en este sector no queda ningún vestigio de lo que alguna vez fue la estación Los Leones, o también conocida como Plaza El Ancla, la que sería la estación terminal del videotren acá en este lugar. Donde me encuentro es una explanada que se encuentra paralela a la ruta principal, y este lugar sería donde llegaría el videotren en su extensión hacia el centro de Talcahuano. Lamentablemente ya no queda ninguna circunstancia de lo que alguna vez fue dicha estación. Hasta antes del 27 de febrero de 2010, su andén central se ocupaba como paradero de buses, hasta que finalmente el tsunami terminó arrasando por toda su masa. Problemas con las autoridades de la época impidieron que el servicio llegara hasta Plaza El Ancla. Y hoy en día, el biotren llega hasta la estación Mercado, ubicada a 400 metros más hacia el sur del antiguo paradero. La gran transformación del biotren ocurriría en enero de 2004, cuando el presidente Ricardo Lagos da a conocer Biovías. El nuevo sistema de transporte integrado de Concepción, que consistía no solamente en la renovación de las principales arterias de transporte público del Gran Concepción, también incluía una renovación total al biotren, consistente en el reemplazo del parque de automotores, reestructuración de las estaciones y la integración con otros modos de transporte. La reinauguración del biotren ocurriría en el año 2005, cuando el presidente Ricardo Lagos inaugura el nuevo tramo entre Concepción y Lomas Colorado, cruzando por este lugar, el puente ferroviario sobre el río Biovío, el cual fue inaugurado en 1889, hace ya 130 años. En este caso, la estructura fue completamente renovada para poder llevar a cabo este hito. En este caso, se le recambiaron todos los durmientes y reyes, junto con los remaches, se le renovó su pintura, además de la instalación de los pórticos de la catenaria para el funcionamiento de los automotores. En cuanto a material rodante, se optó por reformar 3 unidades UT440 de la flota de MetroTren, se compraron 4 automotores reformados a España, y se hicieron modificaciones de diseño para adaptarlo a las necesidades del biotren. La inversión total fue de casi 17 millones de dólares. Y junto con la reinauguración del biotren, también nace la nueva modalidad de pago, la tarjeta Biovías, la cual permite acceder al sistema mediante un pago por tramo recorrido. Además, se integran las estaciones intermodales, que permiten la combinación entre tren y bus. Sin embargo, los buses nunca fueron licitados y el proyecto Biovías jamás funcionó. FESUR Ya para el año 2008, nace Ferrocarriles Suburbanos de Concepción, FESUR. Hoy en día, FESUR, la cual tomaría la administración del servicio Biotren y Cortolaja, además del servicio Victoria Temuco en la región de la Araucanía. Ya a partir de la década de 2010, el biotren comenzaría con una nueva etapa. Pero, no vayamos tan rápido. A fines del 2012, fue anunciado este proyecto que permitía reducir el tiempo de viaje en hora punta a mañana, pasando de los 30 minutos de frecuencias a 18 minutos. Construyendo nuevos desvíos para el cruzamiento de trenes, además de una nueva estación en el sector de Michaybo. La nueva estación Alborada fue inaugurada en marzo del año 2014. Y para finales del mismo año, comenzaría a concretarse la construcción de la extensión a Coronel. Finalmente, el 29 de febrero de 2016, y luego de más de 30 años sin trenes de pasajeros, la comuna de Coronel vuelve a tener este servicio que permitió reducir en más de una hora sus tiempos de viaje. Hoy en día, el sistema se encuentra configurado de la siguiente manera. La línea 1, que se extiende entre Hualqui y la estación Mercado en Talcahuano. Y la línea 2, entre Concepción y la estación Intermodal de Coronel. Sin duda alguna, el biotren se ha convertido en uno de los principales ejes de transporte público dentro del Gran Concepción. Y cada año, con esta extensión hacia Coronel, logra transportar a más de 3 millones de pasajeros. Para los próximos años, se espera extender el servicio hasta la comuna de Lota, la construcción del nuevo puente ferroviario, y próximamente, la llegada de los nuevos automotores, que vendrán a reemplazar a la actual flota. Y desde acá, desde el interior del biotren, les pedimos este video. Espero que les haya sido un entero agrado para quienes no conocían la historia de este servicio. De todas formas, antes de cualquier duda, consulta sugerencia. Por favor, hazlo saber en la caja de comentarios. Y recuerda suscribirte a todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Ignacio Llano para trenes de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!